Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy muy feliz de venir hoy porque les traigo mi nueva colección de papeles la segunda ya en esta ocasión, saben que la primera fue el año pasado en el 2018 para Navidad con Seamos Felices que se las presenté y hicimos esa casita de allí hermosa en un montón de talleres por España en esta oportunidad les traigo una casa maravillosa que se llama Sueños Mágicos y estoy muy orgullosa y muy feliz de poder venir a presentársela hoy ya está a la venta, salió hace dos días a la venta y ha tenido un éxito increíble y estoy súper feliz y agradecida y vengo hoy a mostrárselas y también a mostrarles un poquito el proyecto que hice para los talleres de esta colección el año pasado con Seamos Felices hice esa casita y este año se me volaron los tapones y hice una locura de proyecto, hice un tío vivo que ahora se los mostraré en el que he usado Sueños Mágicos y quiero que lo vean porque yo sé que es para chicas en el taller aquí en España pero quiero que todas, todas aquí en YouTube lo disfruten y vean el proyecto tan ambicioso que es tiene movimiento, lleva un álbum en su interior y es precioso antes de eso, antes de ver el proyecto para que lo vean quiero mostrarles a Sueños Mágicos estoy súper feliz de tenerla en las manos y es muy colorida con un montón de colores pero siempre un poco en medio, en la gama entre pasteles y vivos con colores que me encantan como el rosa, salmón, verde, mint, el azul que me encanta muchísimo el amarillo, toques poquitos de amarillo, rosa, fucsia y bueno todos los colores que me encanta básicamente tiene casi todos los colores pero predominan mucho unos que otros se los voy a mostrar así muy rápido y luego lo vemos en cámara porque además de la colección hice 10 sellos para venta esta temporada 3 son los de la temporada pasada y 7 nuevos, completamente nuevos y uno me gusta más que otro vamos a ver, a ver, a ver, a ver como la primera que tiene un montón de recortables y aquí circulares que me gustan muchísimo y estoy enamorada de ellas luego básicos para que no les dé pena recortar los círculos esta muñeca hermosa que me representa a mí con una amiga que perdí hace mucho tiempo si me siguen por Instagram pueden ver que he estado compartiendo cada uno de los sellos con la historia que tiene cada ilustración, cada dibujo, en qué me inspiré para crearlo y en qué pensé, esta colección está diseñada pensando en todas mis amigas en aquellas amigas que tuve, que perdí y que aún mantengo y creo que es un bonito honor para ellas porque se lo merecen luego tengo a un perfecto y precioso mapache lleno de flores con un fondo de noche y uno de mis fondos favoritos o mis básicos es esta madera turquesa que me encanta y queda precisa en cualquier proyecto estas flores que gustan muchísimo luego un montón de etiquetas para recortar que son de mis favoritas este me encanta por los colores y el contraste que hace con los tonos en turquesa y en azul con un unicornio que fue mi primera amiga en el mundo se llama Dair y cuento la historia en Instagram también por si quieren ir a verla por allí luego este fondo me encanta, también queda muy bonito los colores creo que son muy muy bonitos y este es mi favorito definitivamente este precioso puercoestín con esta madera azul y marrón que me encanta por detrás viene con este y la he utilizado casi que en todas las portadas porque me encanta un fondo con azul que me encanta ese azul bebé con unicornios y luego más tarjetas con un fondo de flor que creo que es precioso y que va con cualquier temporada además muchas etiquetas, me encanta esta frase eres como un unicornio mágico pero realmente con la que empecé la colección fue sé feliz y que nada te importa un fondo que saben que siempre intento agregar un fondo oscuro con azules o con lilas o muy fuerte porque creo que queda súper bien en los trabajos de scrap otro fondo con todos los personajes más chiquitinos amarillos y este me encanta y gusta un montón estas flores con estas rayas que en principio parece que es una explosión de color pero luego la verdad que queda muy bonito en los proyectos y por último más etiquetas aprovechando la parte de publicidad de atrás de la colección que saben que me gusta mucho ahorrar y darles un montón de etiquetas, de tab, de círculos, de recortables para que con solo ella, solo comprando esta colección tienen infinidades de proyectos y además un montón de adornos que no hay que comprar pegatinas, ni daicas, ni nada más porque realmente lo tiene todo les voy a mostrar una foto luego en donde están un montón de recortables que parece que han salido expulsados de aquí y la verdad que solo vienen en un solo pack hay muchísimos, muchísimos recortables para adornar los proyectos luego además de la colección les comentaba que volví a reedicar los tres sillitos anteriores Penélope que tiene la palabra seamos felices nuestros momentos y momentos que durarán toda la vida luego Zorrito que me encanta esa frase que dice que cada minuto esté lleno de amor, infinito y felicidad inagotable me encanta disfrutando cada momento en familia, pienso en ti y soy feliz y luego el de venado que representaba a mi madre pero lo reedité y coloqué la palabra momentos mágicos para quitar navidad feliz para que no fuera de navidad y lo pudieran tener para siempre allí en sus casas y luego he hecho dos sellos que fueron los primeros que edité que fue el del unicornio y el de la niña feliz estos dos sellos son preciosos y son de mis favoritos de toda la colección porque fueron los primeros que creé y los que les llevo un amor infinito hice una nueva frase para el unicornio que dice que la alegría de cada día sea la expresión constante de tu vida me encanta y estoy enamorada la verdad que me tienen enamoradas estas frases y estos dos sellitos sobre todo la ilustración que se pueden luego estampar y pintar, hacer tarjetas, adornos o lo que quieran me encanta luego me he atrevido con dos sellos totalmente diferentes porque creo que lo necesitaba un abecedario pero no es cualquier abecedario es un abecedario que yo moría por tener y nadie lo diseñaba bueno, solo una marca americana y se descontinuó y no volvió a existir no es el mismo exactamente porque es mi letra pero sí que es muy similar al lettering desenfadado ese lettering muy simple que se ve muy bonito en las letras pues yo necesitaba uno que fuese así en plan cursivo y que escribiera los nombres bonitos sobre todo para los nombres en frente de los álbumes para los candy bar y poner K-pop o Magdalena o lo que quisiera colocar con un abecedario creo que son un imprescindible y este así en cursiva bonito me encanta y luego un banner un banner en el que todas las palabras entran dentro de el banner y me encanta para hacer por ejemplo en una tarjetita o hacer un topper de los candy bar o por ejemplo debajo de la foto colocarlo y poner lo que quieras dentro me ha encantado y además agregué una frase que sí que no entra en el banner para que fuera un poquito más grande que dice nada podrá contra nosotros con un lettering muy muy bonito que me gusta mucho y luego por último los últimos tres sellitos que me gustan muchísimo también este de mi amiga que dice que tus dulces sueños se cumplan amor somos invencibles y estamos juntos y el zorrito con los ojitos mágicos que le he llamado porque tiene esos ojitos como el gatito con botas de la película enamorarte al 100% de él y darle todo lo que quieras luego un sello que se llama el sello pajaritos que lleva el puerco espín y lleva unos pajaritos que dice eres impresionante sueños mágicos no imagino este momento sin ti para luego terminar con un sello que tiene exclusividad para una tienda que es mi tienda de arte que es el sello ardilla dice recuerdos perfectos y un día especial este sellito solo lo podrán comprar en mi tienda de arte porque solo ellos lo tienen y nadie más de hecho compraron el lote entero del sello así que ni yo misma lo tengo solo uno de muestra para mostrárselos y poder tomarles fotos y hacer proyectos con él para que se ilusionen y lo puedan tener por eso mi tienda de arte lo tienen exclusivo porque cogió este sello todo fueron los primeros en comprar así que aquí está por si lo quieren ahora se los muestro todo en detenimiento y en fotos para que lo vean y sin olvidarme de tres maderas preciosas que me encanta una más que la otra la primera sé feliz y que nada te importe saben que este lettering solo este de aquí que también va en el sellito de niña feliz que es este de aquí este lo ha diseñado Belén Torres que es una bella y yo quería que ella tuviera un poquito de ella en esta colección igual que la deseamos felices y me escribió esta frase solo esta está escrita por ella pero la llevo con mucho cariño y le hice maderita sello y la incluí en la colección quería que ella estuviera muy presente luego Recuerdos Perfectos que creo que es súper atemporal y que nos va a servir para muchos proyectos y para sobre todo para las portadas de los álbumes y la última que tus dulces sueños se cumplan que me gusta un montón y creo que para regalar es ideal sobre todo también para los toppers de una tarta porque es muy de cumpleaños o de celebraciones y me encanta estos son todos los productos que saqué esta vez creo que me ha arriesgado bastante 10 sellos 3 maderas y una colección que me tiene enamorada ahora les voy a mostrar un proyecto que he hecho con ella que fue el primero he hecho muchos más pero también hice uno para una estructura para aquí está madre mía es inmenso miren casi que me llega es súper grande es muy ambicioso el kit pesa cerca de 3 kilos y lo más bonito de todo es que se mueve y tiene un movimiento que creo que es precioso puede servir como un cofre puede servir para guardar nuestras cosas en estos cuatro cajones también puede servir para candivar y colocar chuches aquí centros de mesa o por ejemplo simplemente un regalo o adorno de nuestra casa porque lo más bonito del proyecto es que se abre es como una especie de cajonera o cofre que en su interior lleva un álbum que no es para nada pequeño es grande y en su interior tiene una capacidad para poner un montón de fotos súper bonitas y por supuesto un shaker que no puede faltar pero esta vez en forma de flor con el unicornio pompón pompón y es precioso la gente está quedando enamorada para este proyecto lo voy a realizar en qué tiendas o en qué sitios lo voy a realizar pues ya fui a Barcelona a las casitas de papel la semana de abril ya empiezo con este proyecto marzo va a ser puro candivar y en abril empiezo con el proyecto en Scratchu vuelvo a Barcelona con el proyecto ya esas plazas están totalmente agotadas y después me voy a Tenerife les voy a dejar de todas formas aquí abajo toda la información de los talleres de todo el año y al final del vídeo también les dejo todos los talleres y a todos los países a los que voy que voy a ir a 6 países diferentes este año y un montón México Panamá fui a Perú voy a ir también a Colombia probablemente todavía no hay seguridad si no para el año que viene seguro se da y bueno y un montón más de países incluyendo España con un montón de ciudades este es el proyecto también quiero mostrarles en foto el proyecto que hice para los Candibar que voy a estar haciendo durante todo este mes de marzo ese taller junto con un montón de cosas que haremos y bueno yo espero que les guste de todo corazón lo he hecho con todo mi amor con toda mi ilusión y la verdad que está teniendo una aceptación increíble y quiero darles las gracias de corazón desde dentro de mi alma porque todo esto es por ustedes y yo diseño todo esto pensando en esas mentes cookies para el scrap así que les mando un beso grandísimo nos vemos en la cajita de información les voy a dejar todos todos los enlaces de las tiendas que tienen los productos incluyendo mi página web que la inauguro así que si quieren ir a echarle un vistazo pueden ir porque les voy a dejar el link abajo porque he creado una página web en donde he montado un montón de fotos no solo para vender los productos sino un montón de fotos por categorías de todos mis candivar todos mis candivar en selecciones distintas lo del marinero unicornio boda 50 años bueno hay un montón de potencial y de cosas para imaginar para inspirarte si quieres darle y echarle un vistazo y darle amor también voy a empezar a subir entradas de blog cosas interesantes como por ejemplo 10 cosas o 10 herramientas imprescindibles cosas como estos temas voy a estar subiendo diariamente allí en la página web porque también va a funcionar como un blog así que un beso inmenso las quiero los quiero y nos vemos muy prontito adiós un beso en la página web y nos vemos en la página web Gracias.